El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que las conversaciones comerciales entre China y los Estados Unidos continúan de una manera muy agradable, a pesar de los nuevos aranceles que los Estados Unidos impusieron el viernes sobre 200 mil millones en importaciones chinas. Trump tuiteó el viernes que el aumento de los aranceles traerá mucha más riqueza a los Estados Unidos, aunque un estudio realizado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y las universidades de Columbia y Princeton dice que la carga de los aranceles recae en los consumidores y negocios de los Estados Unidos que compran importaciones. Algunos legisladores han expresado recientemente su preocupación por el efecto de los aranceles en los agricultores. Las conversaciones entre Estados Unidos y China continúan este viernes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.